¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vlog pospartido. Sporting de Gijón 1, Zaragoza 0, debuta M.A.R. en Liga, y lo haz sumando de 3, que hacía mucho que no pasaba esto. Vamos con el vídeo. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vlogs, a los que veis todos estos pospartido, también a todos los que participáis en comentarios. Ya sabéis que vengo haciendo una campaña de que a ver si podemos llegar en cada vídeo. 2023 me gusta, ni un puto vídeo, este 2023 llegó a 2023 me gusta, tampoco espero que lo haga este, aunque realmente debería de hacerlo porque, joder, ganamos en Liga, que esto hace mucho que no sucedía, o sea que, anímate y déjate un me gusta. También, como siempre, agradecidos a los que compartís, me seguís en redes. ¡Hablemos de fútbol! Primero un CDM a R, y sorprendió yo creo que, si no a todos, a muchos. Vale que tenía bajes importantes, vale que había jugadores sancionados, lesionados, etcétera, que con sus dos cojonazos sentó a Yuca, sentó a Milo, sentó a Cristo, y salió con Campuzano de 9. O sea, el que me venga diciendo que eso no oye sorpresa, me está mintiendo. Me está mintiendo muy fuerte porque, vamos, yo no me lo esperaba y tú tampoco, hay que ser sinceros. También salió con Queipiño acompañando, salió con Aitor también acompañando arriba, en el centro del campo Rivera con Pedro, y luego una defensa que se puede interpretar de 5 o de 3, como tú quieras, con Guille Rosas, Jordi Pola, Insu Akali y Diego Sánchez, más Pichu Cuellar bajo palos. Una alineación que, a ver, siendo sinceros, a mí me sorprendió. Bueno, la verdad que el experimento mal no salió. Conseguiste lo primero y más importante, ganar, y lo segundo, portería cero. Ah, el OPI, que ya que jugasteis casi todo el partido contra 10, y más de 20 minutos o 20 minutos contra 9, vale, esas son circunstancias que también es cierto que MAR tuvo una semana, ni siquiera eso, para preparar un partido de copa, para jugar un partido de copa, que además te reviente en 4-0, para hacer que el equipo recupere la moral, seguir entrenando, seguir conociendo, y hacer un once con bajes importantes, como puedan ser Zarfino, como podrá ser Otero, o como pueda ser Cote, ¿eh? Casi nada, estamos hablando de tres de los más destacados de esta temporada, pero, aún así, bueno, oye, el partido condicionó la expulsión, obviamente. Condicionó que en el minuto 3 ya abrió la lata Keipo, obviamente. Pero estoy furbo, amigo, estoy furbo. Hablamos, nada más empezar, gol. Al poco, una expulsión que el árbitro tiene que ser avisado por el VAR para que la revise, porque él interpretó que era amarilla. Creo que deja poca duda, deja esa entrada, gente. Yo pienso que, y los que estáis aquí del Zaragoza, que sé que hay mucha gente en el canal que llegue del Zaragoza, hombre, poco me podréis debatir que esa entrada por atrás a Keipo lleve más roja que amarilla. Pero bueno, que al final el árbitro pitó amarilla y fue el VAR el que intervino, como también intervino, que lo hablaremos después para anularnos un gol, permíteme que te diga que eso me tocó los cojones. Aún así tengo que decir, porque esto, bueno, igual lo estamos pintando como que fue un paseo, para mí el Sporting, aún siendo superior en cuanto a tener 11 jugadores contra 10, en el campo ocasiones tampoco vimos una auténtica barbaridad. Tampoco vimos un despliegue de fútbol técnico-táctico de la hostia. Simplemente, pues el equipo jugó un poquitín más tranquilo. No te generaron, aunque aún así, Pichu Cuellar, recuerdo que tiene que sacar una mano abajo en dos tiempos, creo que ya Mollejo, creo. Y bueno, que no fue todo tampoco pasearse contra 10. No, hoy metiste 5, metiste 1. Y contra 9, aún así, yo no estaba todo tranquilo. Notaba yo de putísimo chill cuando vi que estábamos contra 9, porque el Zaragoza seguía todavía dando guerra. Sí que es verdad que el 2-0 sí que lo metiste, lo metió Campuzano. En una jugada en la cual, pues yo no sé muy bien cómo ir la movida, creo que pega en la chepa y luego queda ahí el rebote y mete de cabeza. Lo que es a jugar, a revisar el bar, tira para atrás, tira para atrás como un minuto o minuto y medio, y pita una falta en el nuestro área, falta en la que en teoría Insua pisa Mollejo, que permíteme que lo dude, pero vi la repetición muchas veces, vi lo que he rodado por Twitter, peña, yo qué queréis que os diga. Que me pites la falta en el momento voy a discutítela. O sea, voy a decirte que para mí no hay falta, porque es que, de verdad, Insua va por allí. Y dice, no, es que saca el pipa pisalo. No, yo creo que Insua quiere hacer un cambio de dirección y para hacer ese cambio de dirección, abre un poco más el pie para, ¿sabes? Para impulsarte, tampoco, oye, ni un poco de física. Bueno, en fin, que nos anularon un gol que para mí no tenía que haber sido anulado. Y es que además te generan una ocasión peligrosa en contra porque te piten una falta al borde del área. El partido transcurrió, volvemos a lo mismo, tampoco hubo una locura de ocasiones. Recuerdo una de Cristo en un tiro como en medio de tacón, pero yo creo que ahí era contra nueve. Bueno, quedé en contra nueve por una doble amarilla, que creo que hay doble amarilla, tampoco creo que haya mucha duda. Hay un penalti por mano, que lo podía haber revisado el VAR, era un penalti a favor del Sporting, podía haberlo revisado el VAR. No te digo nada porque ganamos, pero yo creo que Llemano, y vosotros en comentarios me diréis cómo lo veis, y una jugada en la cual un balón pingón y el defensa hace así. Bueno, bueno. Ah, ¿no es suficiente? Vale, ya nos la pitaron en contra y diré, ¿acordáis vos de aquel partido contra el Zaragoza que me dijisteis que no era suficiente? Pues nos lo pitaron en contra. En fin, el arbitraje sí que es cierto que Llemano un poco en segunda, imaginaos en primera Llemano, imaginaos en segunda, pero bueno, que ayer volvemos un poco a lo que dije al principio. Y un partido en el cual M.A.R. acaba de llegar, tuvo que adaptarse para la Copa como pudo sobre la marcha, volvemos a entrar en el debate de si tenía que haber aguantado a Pito hasta la Copa, si, no, lo que queráis, pero bueno, el tío cogió, debutó en Liga en el Molinón después de, qué sé yo, cuánto llevábamos sin ganar, 13 partidos, 12 partidos, 14 partidos, no me acuerdo, contra el partido del Lugo creo que fue la última victoria y ganó, y ganó, y era un partido que necesitábamos ganar porque estábamos ahí viendo a tres puntos el descenso, estábamos un poquitín ya preocupándonos, bueno, pues ganó, perfecto, no hay más que decir. Ahora tenemos otro partido en casa también contra el Málaga, en principio va a recuperar a jugadores importantes como pueda ser Zarfino, a lo mejor llega a Cote, vuelve Otero, o sea, vuelve a recuperar jugadores y lo importante y eso, que él vaya conociendo la movida, que da mercado, hay un rumor muy fuerte de que Grajera igual va para el español, yo no sé si va o no, de verdad, no manejo ningún tipo de información sobre el tema, si alguien lo sabe, como siempre en comentarios, estáis más que invitados a participar, pero bueno, que yo contento porque ganamos, que es lo importante, necesitábamos ganar, estamos a tiempo de todo, ya lo dijo M.A.R., ya lo dijo el patrón Irarra Gorri, ya lo dijo David Guerra, que bueno, no entrar en playoff sería un fracaso, pero bueno, de momento vamos a ir poco a poco viendo cómo se adapta el proceso, los órganos vivos, el plan de partido y todo lo que queráis, o sea, importante sobre todo eso, que el chaval este que acaba de llegar, pues que conozca a la peña, que si tienen que cortar cabezas que les corte, estamos a tiempo y el mercado y volvemos a lo mismo, hay jugadores que acaben con trato, pero hay jugadores que pueden ser perfectamente ahora en invierno o volarlos por los aires, no hay ningún tipo de problema, Grajera, yo para mí no sería uno de ellos, salvo que te den mucha pasta, que creo que en segundo a la cláusula IE10, pues no sé, yo interpreto que por menos de 6-7 no lo dejaría salir, a no ser que haya, pues yo qué sé, futuras cláusulas de venta, objetivos, etcétera. ¿Qué hay jugadores que puedes deshacerte de ellos? Perfectamente, ayer Aitor fue titular, Aitor sigue demostrando que para mí no, Keipo que venía de no jugar mucho, para mí demostró ayer que jugó de puta madre, sí que hay jugadores que entraron luego en la segunda parte, Carrillo no tuvo mucho tal, pero bueno, Carrillo sabemos que funciona, Yuca ayer entró en la segunda parte contra 9 y hay una jugada en la cual entra Varane por la derecha que jugó Varane también y el pavo coge y tira y tira fuera de frente, es que era dar un paso a la derecha y por lo menos iba a tener Varane un 1-1 contra 1 contra Christian, pero bueno, no sé, yo hay jugadores que sí que es verdad que si pudiese darse la chance de por ejemplo Yuca, pienso que si te llega una oferta ahora no lo deberías de pensar mucho, ahora mismo, creo yo, porque si nos quejábamos de que llevábamos 12 o 13 partidos sin ganar, pues estamos hablando que el delantero que más cobra de la plantilla, el cual renovó 5 años, lleva sin marcar desde el partido de la Andorra, marcó un partido, un doblete, que ganamos 4-1 o 4-0 o algo así y no marco más y no un jeque no juegue y no un jeque no se hayan generado ocasiones, pero bueno, yo qué sé, eso dependerá de David Guerra, de Gerardo y de M.A.R. que decida él pues si encaja, si no encaja, llegó Geraldino que todavía está haciendo proceso de adaptación, Campuzano ayer adelantó a todos los delanteros, Milovanovich venía marcando, Cristo demuestra que sigue siendo más y menos goleador y que pues ayer entró y por lo menos una ocasión tuvo y la paró el portero pero era difícil, tiró de tacón, era un poco escorado, era complicado y bueno, pues no lo sé, eso ya veremos cómo evoluciona todo, también pues a lo mejor te llega un refuerzo en otra posición que no esperamos, hay puertes abiertes por el tema de Mariño que sabéis que, bueno, suena lo del Almería pero ahora pues que enfrió, si no acaba contrato, habría que renovarlo, Pichu creo que acaba contrato también, hay jugadores que bueno, pues hay que empezar a tomar decisiones con ellos y nada, que por lo demás contento porque ganamos que es lo que nos importa y que ahora nos visita el Málaga el domingo que viene, segundo partido en casa consecutiva, bueno, tercero contando el de Copa, vuelva a tener otro partido en casa M.A.R. para recuperar al Molinón también, que es importante, y nada gente, yo es que tampoco puedo deciros mucho más, creo que el Zaragoza, bueno, ya sabéis, llevábamos de los, no sé, era una estadística que leí, igual estaba inventado, pero era rollo que de los últimos 15 partidos contra el Zaragoza o 20 partidos o algo así, era como que habíamos ganado uno y empatado tres y el resto perdió tos, o sea que bueno, pues una vez que os jodimos a la gente del Zaragoza, oye, tres puntos que nos llevasteis vosotros allí y tres puntos que os llevamos nosotros aquí, ya está, ¿sabes? Simple. Y nada compañeros, que muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias a todos los que apoyáis, a todos los que me seguís en redes, recordad que estamos en Twitch, vamos a estar allí también todos los días por las noches, hablando, viendo vídeos, modo manager, etcétera, y nada, Twitter, Instagram, para lo que queráis, un abrazo fuerte aquí de Tutivo Elopi y suerte con lo que, con la semana, venga, va, estamos hoy a lunes que estoy subiendo este vídeo, vamos poco a poco por la semana, venga, con cojones, está muy frío, abrigaos, importante, no me cojáis gripe ni catarro, eh, venga. y y y y y y y y y